Bienvenidos a Te Cuento una Obra, podcast realizado por el Museo de Villas Artes de Valparaíso, Palacio Baboriza, y que está pensado para que la comunidad de personas ciegas y con baja visión puedan conocer y aprender de arte a través de las colecciones del Museo Baboriza. Hola, hoy te contaré una obra llamada Autorretrato, creada por el artista Ladislao Cheney en el año 1938. Ladislao Cheney nació en Hungría en el año 1905. Sus estudios profesionales los inició en la Academia de Arte de Transilvania, continuó su formación en la Real Academia de Budapest, pero su perfeccionamiento final lo obtiene gracias a becas que le permitieron estudiar en Viena y Roma. El artista, a sus 25 años, decide buscar nuevos horizontes para desarrollar su arte. Es así como Arriba Chile para asentarse definitivamente en el país y dedicarse por completo a la pintura. En el país se vincula con los maestros Julio Fosa Calderón y Marco Bontá, los que lo ayudaron a acceder al Circuito Artístico Nacional. Por su gran talento como pintor y por sus aportes a la docencia de las artes, el gobierno del país le otorga la nacionalidad chilena en el año 1952. La obra que te contaré, Autorretrato, fue realizada en la técnica óleo sobre tela. Es un formato rectangular con una disposición vertical, mide 39 centímetros de alto por 34 centímetros de ancho. Esta composición está basada en un retrato. Es un busto masculino del propio artista mirando frente al espectador. Una luz ingresa por el sector derecho de la obra, dejando más oscurecida la parte izquierda de la tela. En primer plano, Ladislao Cheney se encuentra observándonos. Su rostro es de tez blanca. Toda la parte derecha de su cara brilla por la luz que ingresa a la escena. Sus ojos son de color celeste y gris. Sus cejas son de color café. Su mirada expresa una seriedad contemplativa. Su nariz es pequeña y recta. Su boca es de labios pequeños, arqueados levemente hacia abajo por la fuerza que aplican para sostener una vieja pipa. La pipa de madera es de color café rojizo y se encuentra apagada. Su cabello es de color café y ondulado. Es corto en los costados y más abultado en la parte superior de su cabeza. El artista viste una chaqueta de color gris. Para confeccionar la prenda, el pintor utilizó la técnica de manchones con pinceladas rápidas y desordenadas. Esto da la sensación que la obra tiene ciertas características de un boceto. En segundo plano, detrás del retrato antes descrito, se encuentra un fondo abstracto. Manchas y líneas se mezclan, cruzan, chocan y se expanden en todas direcciones. Los trazos son de color café, negro, celeste y rojo. Finalmente, en el extremo inferior derecho de la obra, hay una firma. Cheney, 1938. Esperamos hayan disfrutado el episodio en el podcast Te Cuento Una Obra. Hoy te acompaño Víctor Ibáñez, comunicador y locutor radial. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok y conoce nuestra completa agenda de actividades. Nos encontramos en una próxima oportunidad.